Bienvenidos, es un placer para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, la Fundación Avina y para la Red Uruguaya de Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables darles la bienvenida a este desayuno de trabajo. Los disertantes en el día de hoy son la profesora Ana Olivera, Intendenta de Montevideo, el señor Eduardo Lago, miembro de la Red de Líderes Sociales de la Fundación Avina, el doctor Santiago Pesati, Oficial Corporativo de Sustentabilidad de Philips Argentina. El tema que nos convoca, el rol de las empresas en la construcción de las ciudades sustentables. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay agradece muy especialmente el valioso apoyo de nuestros auspiciantes ANCAP, ANTEL, Banco República, SINUR, Laboratorios Romerx, Mercadeo, Nissan, Raraavis, Stihler, Sumum y Universidad de la Empresa. Les voy a adelantar algunos de los eventos que ya están confirmados para este mes y para el próximo. El 5 de julio, desayuno de trabajo con Lilita Carrió. El 19 de julio, almuerzo de trabajo con el doctor Roberto Lavaña, ex Ministro de Economía de Argentina. Y el tema, el cono sur y el cambio en las condiciones internacionales. Permítanme invitar al doctor Roberto Gossi, Coordinador General de la Red Uruguaya de Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables, a dirigirnos su mensaje. Por favor.